Hola, soy Yossi Viescanseco y hoy comparto uno de mis secretos contigo. ¿Quieres destacar en el trabajo? ¿Tienes una presentación importante? ¿Quieres concretar algo que te va a hacer crecer? Pues lo único que tienes que utilizar es el poder de la naranja. Cáscaras de naranja que te ayudan a brillar, a lucirte y a recibir el éxito. Y cacao. Cacao para concretar este ritual y lograr fortalecer tu imagen. ¿Qué es lo que debes de hacer? Hierve este preparado y luego de tu baño habitual enjuágate con él. Con un preparado de cáscaras de naranja y cacao. Tu vida cambiará, destacarás y brillarás. Si quieres, por supuesto, más de mis secretos, buscas ayuda, quieres un cambio, mis chicas y yo te lo damos. Por eso ingresa a chateaconjossi.com y cambia tu suerte ahora. Y recuerda que estamos más cerca de ti.